Y vamos a debatir con todos aquellos que quieren satanizar la actividad petrolera y la actividad minera. Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles, pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar. Por eso estamos trabajando en la focalización del subsidio al transporte público. Porque eso sí afecta a los más pobres del Ecuador. Pero el resto, definitivamente que no. Definitivamente que no. Pero aquí, les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Gracias. 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 Gracias.